...y aprovechar este medio para indicar a todos los adultos mayores a que recojan, a que vengan y que retiren este recurso. A lo mejor algunos dicen, ahorita este operativo me espero y el siguiente, no, no lo dejen. Por favor se acerquen a la ventanilla, estamos para servirles. Eso es lo que somos los servidores y nos encanta estar hoy en el municipio de Matamoros. ¿La transición de las tarjetas cuánto tiempo tardará? Ya el siguiente bimestre ya van a ellos a recibir su recurso en el plástico. Y esto es muy padre porque ya ellos van a tener que evitar todas estas filas, ya nada más van directo a la sucursal bancaria, un cajero y pueden retirarse el recurso.